Resumen de noticias UNLAR Inicia proceso de transformación administrativa en la UNLAR. Buscan optimizar recursos y procedimientos para un mejor control administrativo. La UNLAR presente en la muestra itinerante Ciencia en Movimiento. La universidad presentará su oferta académica en la muestra realizada en el Superdomo desde este jueves hasta el próximo domingo. Y ahí nos han invitado a participar donde nosotros vamos a llevar lo que es la oferta académica en la universidad y no tan solo la oferta académica sino todo tipo de actividades que la universidad ofrece para lo que es la comunidad en general. La UNLAR firma convenio con el municipio para un centro de salud. El municipio capitalino cederá un terreno en el barrio Los Obreros donde se creará un salón de usos múltiples con el fin de que los alumnos realicen prácticas y pasantías. Hoy hablamos con el intendente de la posibilidad de un comodato de ese terreno, la posibilidad de que además de esta construcción se sume a un proyecto que tiene el municipio de espacios deportivos, de espacios comunitarios. Este fue el resumen de noticias UNLAR.